Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y a un día del inicio de la Justa Olímpica del Río 2016, reflexionamos un poquito sobre la preparación de los atletas mexicanos que se han medido con similes en todo el mundo. Para tener un panorama de la preparación que deben tener atletas de talla de Romel Pacheco, de Nuria Diosdado, nos acompaña el maestro Nicolás Martínez y Gustavo Alpuche, quienes son tanto director del área de deportes y programa Elite, así como el encargado del área de atletismo, respectivamente, de la Universidad Anáhuac. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias por estar aquí. Y bueno, queremos platicar un poquito acerca de la preparación de un atleta de alto rendimiento. ¿Cómo es la preparación? Primero que nada, ¿cómo se dan cuenta ustedes que un atleta realmente tiene las aptitudes para competir en una Justa Olímpica? Bueno, con respecto a la preparación que lleva a cabo el desarrollo de un atleta de alto rendimiento, pues es muy concreta. Primero se detecta el talento, el talento nato que tiene por genética y esa se va desarrollando. Obviamente, en algunos casos, algunas atletas tardan un poquito más su desarrollo y a otros, pues con genética les ayuda a mejorar lo más pronto posible. Muy bien. Y en el caso de la Universidad Anáhuac, que da apoyo a estos atletas, ¿se generó un programa, el programa Elite, específicamente para darle apoyo a los competidores? Sí, se preocupó la universidad en darle una preparación para que tengan unas más oportunidades en la sociedad y se ve que aquí la universidad preocupada empezó a dar apoyos a deportistas de alto rendimiento que obviamente nos representan a nivel internacional. De entrada, este proyecto empezó hace más o menos unos 15 años. El primer deportista fue Gerardo Torrado y de ahí empezó a entrar Romer Pacheco, Paola Espinosa, Nuria Diosdado, Eber Palma, hoy Talino Muñoz y hemos acrecentado este proyecto. De entrada tenemos alrededor de 42 deportistas de alto rendimiento y desde Beijing, que fueron tres deportistas, en Londres fueron cuatro deportistas, ahorita son 10 deportistas los que están acudiendo a esta justa tan importante a nivel internacional. Y es que son 126 seleccionados, 126 atletas, me parece que son 81 hombres, 45 mujeres y en este caso son 10 estudiantes o egresados. ¿Sabe usted que incluso de maestría de la Universidad Anáhuac, cómo se compagina un entrenamiento, tanto el físico como no descuidar los estudios? Bueno, básicamente la universidad se acopla porque este es un concepto que tiene la universidad, que son deportistas estudiantes. Entonces tienen que, la idea es que la universidad desea que no descuiden su área deportiva y la universidad se acopla a las necesidades del deportista. Si se tienen que ir a un campamento, se van al campamento y se les hace, se les hace, se les hace una asesoría o tutorías, se les cambian los exámenes, básicamente no se les lleva el control de asistencia. ¿Por qué? Pues porque es muy difícil, porque son deportistas de alto rendimiento y tienen muchos compromisos, desde centroamericanos, panamericanos, universidad mundial, Juegos Olímpicos. Y la idea es de que no se les pone un límite y terminan la carrera, obviamente como cualquier otro, pero es presencial, eso es algo muy importante, que no es a nivel virtual o algo, tienen que venir. Entonces sí se alarga su carrera, pero al final termina. Y hay que destacar que aparte de que se dedican a su deporte, son deportistas que sacan la excelencia académica, es el mejor estudiante en su carrera. Y aquí tenemos a varios, por ejemplo, Eber Palma lo ha ganado, Karen Machar, está Alejandra Ortega, Romel Pacheco, Nuria Díaz, o sea, son deportistas que destacan a nivel mundial, pero también destacan académicamente. Muy bien. Gustavo, en el caso del criterio de selección para todos los atletas a nivel nacional, ¿cuál es el impulso que ustedes le dan en la preparación? ¿De cuántos meses? Se habla de años incluso. Bueno, nosotros en la cuestión de la preparación de nuestros atletas, somos una institución privada de las mejores del país en la cuestión académica. Nosotros tenemos un presupuesto diseñado para nosotros en la cuestión del área de deportes, que no es mucho, obviamente, a diferencia de las públicas que tienen un presupuesto abismal. Nuestro presupuesto es muy corto, pero sin embargo, lo distribuimos de la forma correcta en la cuestión de apoyar a los chicos en eventos internacionales para el fogueo, en eventos nacionales para que lleven a cabo sus eventos de selección, primero que representen a sus estados y después que representen a México en eventos internacionales. En el caso de Caminata, para este año, los criterios de selección fueron muy dramáticos porque inclusive se pidieron marcas, iban a ser las mejores marcas del país para poder representar a México en los Juegos Olímpicos. En este caso, se les apoyó con algunos viajes a nivel internacional de fogueo para que llevaran ellos a cabo y buscar esta marca para estar entre los primeros tres a nivel país. Muy bien, e interesante que a lo mejor el apoyo no es como tal económico, pero tienen beca del 100% y se les da, como decían, asesoría, además del entrenamiento que tienen, bueno, pues contundente. Fíjense, vamos a hacer algo, vamos a platicar acerca de parte de los atletas que van y me dicen qué es lo que están estudiando, de qué están egresados, porque incluso hay unos que tienen especialidad. Vámonos, uno y uno, Rommel Pacheco. Estudió, es egresado de la Licenciatura de Administración de Negocios con mención honorífica. Nuria Diosdado. Ella es egresada también de la Licenciatura de Administración de Negocios y acaba de terminar también de egresada de la Maestría de Mercadotecnia Integral. ¿Qué tal? Yairo Campo. Ahorita actualmente está estudiando la Maestría de Moda. Muy bien, también tenemos a Tamara Vega. Ella estudia la Licenciatura de Relaciones Internacionales. César Román Rodríguez Hernández de Taekwondo. Mira, a él sí es como comentaba Nico, cada federación tiene sus criterios. Él fue el que logró el, ¿cómo se llama? el pase para Juegos Olímpicos. Desgraciadamente en la eliminatura que organiza la federación no pudo conseguirlo, pero va su compañero Carlos Nava a representar a México en esa categoría, pero lo destacamos porque el conseguir el pase pues es algo muy importante. Muy, muy importante. Y estudia administración de negocios. Son estudiantes, son egresados incluso con maestría y son nuestros atletas mexicanos. Así es que desearles muchísima, muchísima suerte. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias a ti. Estoy agradecido por la atención y por la cuestión de promover a nuestros deportitos que a pesar de que llevan un compromiso de ser deportistas de altornimiento, como decía Kuche, además son buenos estudiantes, creo que son, marca la disciplina de un deporte de altornimiento y creo que van a lograr los mejores resultados. Definitivamente. Y yo te quería comentar que sí es de resaltar que estén preocupados y que estén interesados que no sean agua en México, la verdad es de las que están más preocupadas en que se estén preparando nuestros deportistas a nivel internacional. Muy bien. Bueno, pues ahí lo tiene. Continuamos con más información que tenemos. Iván, gracias por estar aquí. Gracias. Gracias. Gracias.